Aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos del mundo en sus autos locos, compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida, en primer lugar viene Pedro Bello en su super heterodino, lo siguen brutus y listus en su troncos wagon, en tercer lugar el super chatarra especial, y en cuarto la antigüaya blindada guiada por mafio y sus pandilleros. Y ahí va ese super cerebro, el profesor Blokovic en su autoconvertible, y esa es Penelo de Glamour, la chica que rompe récords y corazones, la siguen los hermanos Macana, Piedro y Rocco, detrás de ellos viene el espantomóvil con los tenebrosos, enseguida el estu carracuda del varón Hans Fritz, con el número 8 el alambique veloz con Lucas Cieloso Mieroso, y ahora se acerca el super Ferrari, conducido por ese par de malosos, Pierno Doyuna y su diabólico perro Patán, se preparan para la salida y ¡arrancan! Pero, ¿qué pasa? Cielos han sido encadenados a un poste por el villano Pierno Doyuna, que olvida quitar la reversa, y ahora sí, ¡arrancan los loquísimos autos locos! Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque, y estaban pinchando el disco que a mí tanto me ponen, fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono, y estuve orteando en la pista pa' encontrar un coche rojo, mientras daba una vuelta de reconocimiento, mirando si el material de la atracción era bueno.